Buenas tardes mi gente, para qué ir para otra persona cuando tienes aquí a Cricket Productions y Cricket Productions te puede servir y estar en ese lugar, así que no te olvides, ¿tienes un cumpleaños en Manhattan? Hey, llama a Roberto, Roberto estará ahí inmediatamente, ¿y cuánto Roberto le va a cobrar? Roberto le va a cobrar 150 dólares, por los retratos, ¿también quiere el video? No hay problema, Roberto te va a hacer el video también, por 350 pesos, el video y las fotos, oye, ¿dónde tú vas a encontrar ese bargain? Nowhere, ¿right? Así que, ¿qué espera? Llama a Roberto, ahora mismo.